Durante el Encuentro Nacional de la Olla a la Huerta y de la Huerta al Territorio, realizado por el Gobierno Nacional en Cali, la Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López Montaño, destacó el programa de los comedores comunitarios Valle Invencible, que impulsa el gobierno de Clara Lurroldán González y beneficia a cerca de 12.000 personas en situación de vulnerabilidad. Mire, yo creo que esta es una estrategia que debe ser para el país. Este es un ejemplo para abordar un tema muy grave en Colombia. Este ejemplo de Cali y del Valle lo tenemos que llevar a otras regiones del país y apoyarlo. Estamos con presencia en 19 municipios del Valle del Cauca. Tenemos 60 comedores en el marco de una estrategia para poder fortalecer el departamento y atender a la población vulnerable. Así construimos un Valle Invencible. La gobernadora Clara Lurroldán ha sido insistente en la necesidad de contar con recursos de la nación para ampliar la cobertura de este programa social, que es de suma importancia teniendo en cuenta que la mayoría de sus beneficiarios son niños y adultos mayores, así como personas en condición de calle. A través de los comedores Valle Invencible se han entregado 1.234.000 raciones en remesas. Lo que hace la gobernación, lo que hace la alcaldía, los empresarios es algo que debemos mostrar que no solamente es política, es también productos, es también resultados positivos para nuestra gente más necesitada. Los pobres necesitan de esos comedores para que combatamos la nutrición y el hambre en Cali.